Debería estar ganando el equipo de Unión de Santa Fe por un tanto así. Ha pagado carísimo los errores de Jonathan Alves, de su falta de pragmatismo, de su falta de ubicuidad para rematar bien ante un Rolli que ha sido hasta ahora impertubable, ha sido realmente magnífico, ¿no? Bueno, viene el centro, entró Machuca, peligro. ¡Gol de Unión de Santa Fe! Subió Polenta. ¡Gol de Unión de Santa Fe! Vino al centro. Fueron varios elementos y logró cabecear la pelota netamente Brites antes que Polenta. Iba Polenta, iba Brites, cabeceando al ángulo superior derecho, quedó parado. El portero del equipo uruguayo se pone a un gol Unión de Santa Fe. Ahora Nacional pierde por un tanto así. Colgó la pelota a Brites, todavía le faltan 20 minutos al partido. Había sido muy conservador Nacional. Estaba dicho en Oriental, pusimos el foco en el comentario del entretiempo en este aspecto, de que Nacional estaba jugando con fuego, que había renunciado a atacar, y eso podía causarle problemas en el desarrollo del partido. En cuanto a méritos, está bien, Unión había querido mucho más que Nacional. El centro bien lanzado, pero nadie atinuó a nada en el fondo de Nacional. Todos fueron cómplices del cabezazo de Brites. Gana Unión, Nacional tiene que jugar de otra manera. El partido ahora empieza a transitar por la cuerda floja. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Ha vuelto a pelota José Luis Rodríguez. Esférico en el señor Mesamara. Atropella por la punta. Escapó el primero, escapó el segundo. Metió para Tormina, al medio, ahí está Ramírez. Gol, 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 gol de Nacional. Colgalo, Ramírez, colgalo. Allá participa por primera vez Zavala. Zavala, arquitecto de la jugada. Zavala, que estaba medio escondido, molestado por la raya de toque. Zavala, necesita más metros cuadrados. Repito, el botija Zavala. Inicia un pique centellante. La pelota matemática para Otormin. Otormin para el cono. Lo buscaba Calderón. Sacó un flechazo, Ramírez. El sustituto de Gigliotti. Tampoco está Fagundes en el campo de juego. Y a los 33 minutos, no se veía el empate. Pero se iluminó Zavala. La siguió en forma genial Otormin. Cerebral pase que define con enorme enjundia. Categoría, dosis, enorme de técnica y de agalla. El futbolista Vanírez está en uno a uno. Ahora Colón tiene que hacer dos goles para ganar 3 a 1 y forzar tiros penales. Con gol de Ramírez. Respira hondo el hincha Nacional. Con gol de Ramírez. Parece que Nacional sigue, sigue, sigue en la Copa Sudamericana. Zavala fundamental. Acompañó genialmente Otormin. Definió como nueve de raza. El futbolista Ramírez está en uno a uno. Un gol que vale la clasificación para Nacional. En el peor momento del equipo de Repeto. Cuando se le venían las barbas. Unión de Santa Fe, que se había puesto en ganancia. Que estaba a tiro en la serie. Los cambios de Repeto demostraron de que podía Nacional atacar. Así, así, debió jugar todo el partido Nacional. No renunciar a atacar. Una excelente jugada de Zavala. Picó al vacío, marcó el paseo Tormin. Y una definición fantástica de Juan Ignacio Ramírez. Por aquellos que no fueron colo en el Gran Parque Central. Este vale la clasificación Nacional. Sigue mirando hacia adelante. En el horizonte de la Sudamericana. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Hubo chequeo silencioso en el bar. Sigue el fútbol. Pelota espejada, cabeza por Jorda Rodríguez. Logra colocar para Ramírez. Atropella el autor del empate. Nos llega Juan Ignacio Ramírez. Con acierto va espejando bien la pelota. Portillo, Portillo para Polenta, Polenta para Corbarán. Va girando Corbarán uno a uno. Por ahora está clasificando Nacional. A la siguiente fase. Ustedes saben que la recaudación es de más de medio millón de dólares. Las pelotas para Calderón. 550 mil para ser más exactos. Las pelotas en dirección. Otavides Polenta va girando. Pasa mal la pelota. Y vuelve Felipe Carballo contra Golpea Nacional. Y hay chance. Lanza pelota Carballo para Ramírez. Y hay chance. Ramírez para el jugador Carballo. Dejó pasar la pelota. Esférico abierto para Camilo Cambio. Se abroquera el fondo Santa Fecino. Las pelotas locales a Cortita. La pide Ramírez. Ramírez para Cambio. Cambio para Carballo. Carballo para Ramírez. Marca bien Brite. A vuelta pelota. Brite. Brite. Para el volante. Portillo. Portillo. Logra colocar para Roland. Roland que gira. Abierto. Pide Peralta que entró a la segunda parte. Y vino nomás la pelota para Peralta. Peralta quiere escapar. Uno a uno el partido. Faltan siete minutos. Cuarenta. Orientar al estadio. La pelota llevada lentamente por Portillo. Deja pasar a Roland. Lleva a Roland. Pide Machuca. Se tira violentamente. Espeja Camilo Cambio. Rebotó la pelota. Se juega la ropa. Despejando violentamente la pelota. El juguista Felipe Carballo. Logra colocar abierto para Otormin que participó en el gol. La pelota abierta vino para el Puma. Va solo. Levantá la cabeza y tirá. Tiró. Gol. Gol. De Nacional. El Puma levantó la cabeza y tiró de derecha. Le quemó los guantes. Le quemó las vísceras. Al portero Vélez. Entró habilitado el Puma. Rodríguez. Treinta y ocho minutos. Después del empate revive. Estaba desesperado. El equipo Unión de Santa Fe. Qué hueco. Dejaron entre Corbalán y Polenta. Entró habilitado el Puma Rodríguez. Que había ingresado en la segunda parte. Tiró con enorme fortaleza. La pelota quemó todo. El físico de Lle. Y entró lentamente como dando bostezos. El arco de la tribuna. A nuestra izquierda. Lo que sería la Colombe. Lo que sería la cabecera. Escarone. Nacional 2. Unión de Santa Fe 1. Se confirma. Sigue Nacional de la Copa Sudamericana. Colgalo. Colgalo Puma. Viste qué bueno que levantar la cabeza. Viste. Colgalo. Y ahora sí. Los hinchas de Nacional desatan la alegría y la locura. Se agarran de las manos con el Puma. José Luis Rodríguez. Y festejan por todo lo alto. Los cambios de respeto. Que cambiaron radicalmente la postura del equipo. Estaba dicho en Oriental. No había necesidad de tenerle tanto respeto a este Unión de Santa Fe. Había que atacarlo. Después del empate quedó totalmente shockeado el dueño de casa. Y este es el golpe de no count en la lona. El Tatengue Nacional sigue. Y sigue. Y sigue en la Copa Sudamericana. Habitar. Hacemos la vida más fácil.